¡Action! Estamos preparando el programa de esta semana, pero para que no se te haga tan larga la espera, mirá todo lo que armamos para vos. Un detrás de la acción que nos lleva de viaje a la infancia a través de la película Natacha. Además, Sol Ávila García presenta el estreno de una nueva edición de Historias Breves. Por último, Nicolás Amelio Ortiz te muestra los cinco largos con los que debutaron grandes realizadores del cine nacional. Te esperamos en la pantalla de Cinear y si querés volver a vernos, podés hacerlo donde y cuando quieras. Metete en Cinear Play y disfrutá todo nuestro contenido de forma gratuita y mucho más. Suscríbete a las redes sociales que están acá abajo, compartinos, likeanos, contanos lo que te gustó, lo que quieras, pero sigamos en contacto.